Mujeres Históricas Pues ya estamos aquí, amigas y amigos de Voz de Mujer. Bienvenidas una vez más a otra transmisión de cápsulas radiofónicas para el empoderamiento de la mujer, las cuales buscan que tú, sí, tú que me estás escuchando, goces plenamente de tus derechos y vivas una vida sin violencia ni discriminación. Pero para lograr tu empoderamiento es necesario que fortalezcamos nuestro conocimiento y, con ello, nuestro liderazgo político. Por ello me encantaría que me acompañes cápsula tras cápsula a conocer un poco a esas mujeres que dejaron una huella en la historia. En esta ocasión conoceremos la historia de María Sabina. María Sabina fue una indígena mazateca nacida en 1894 en la población de Huautla de Jiménez, hoy considerado Pueblo Mágico, ubicada en la Sierra Mazateca a una distancia de 254 kilómetros de la capital del estado de Oaxaca. Sus padres se llamaban María Concepción y Crisanto Feliciano. Su padre, que era agricultor, murió cuando María Sabina tenía tan solo tres años, por lo que junto con su madre y su hermana María Ana, dos años menor que ella, fueron a vivir al lado de sus abuelos maternos de nombre Manuel Cosme y María Estefanía, quienes se dedicaban a la cría del gusano de seda y a la agricultura tradicional. Durante su niñez, María Sabina vivió en extrema pobreza, como sucedería durante toda su vida y en condiciones de desnutrición. No resolvió educación formal y se dedicó a realizar las actividades agrícolas y de cría de ganado que le encomendaban sus abuelos. María Sabina Fue dada en matrimonio a Serapio Martínez a sus 14 años, naciendo su primer hijo al año y quedando temporalmente sola cuando su esposo se unió a las huestes revolucionarias. Su esposo regresó al cabo de un par de años teniendo con él dos hijos más, para luego quedar viuda en 1914. María contaría a Estrada haber tenido por parte de su padre ascendientes que practicaban la ceremonia con los hongos, quienes también eran chamanes u hombres sabios, quienes intentaron prevenir la muerte de su padre aquejado de una supuesta maldición, pero ello sucedió antes de su nacimiento. Sin embargo, su primer conocimiento directo de la ingesta ritual de hongos fue entre los 5 y 7 años durante una ceremonia celebrada en su casa para tratar de sanar a uno de sus tíos. Como resultado de este acontecimiento, mientras estaba en el cerro cuidando a los animales de sus abuelos, ella encontró algunos hongos similares a los que había visto durante la ceremonia, por lo cual ella decidió consumirlos junto con su hermana, teniendo así su primera experiencia extática. Posteriormente, durante su segundo matrimonio, siguieron los maltratos por parte de su nuevo esposo, el brujo llamado Marcial, quien verdaderamente le hizo conocer el mundo de la magia. Sin embargo, al ver después que ella le superaba en poderes, el marido arremetía a golpes en la pobre humanidad de Sabina, quien pudo soportar las agresiones gracias a la fuerza de los sagrados hongos. Marcial se hizo de un amante, y sus días terminaron a mano de los hijos de esta última, los cuales arremetieron a golpes contra él hasta llevarlo a la muerte, dejando nuevamente sola a Sabina, aunque ahora ella contaba con el conocimiento para defenderse. Posteriormente, lo más acertado que Sabina logró predecir fue la muerte de un exalcalde de Huautla llamado Erasto Pineda, muerto de un tiro por la espalda, lo cual demostró la posibilidad de que ingerir los hongos facilitaba la aparición de fenómenos paranormales como la cradividencia. En 1952, el banquero y micólogo amateur estadounidense Robert Gordon Wasson encontró un recorte de prensa de un reportaje de Robert Graves en el periódico Siva en Nueva York, sobre el uso de unos hongos en México. Según la descripción de los frailes que llegaron durante la conquista de México, estos hongos se ingerían durante un culto. Esto interesó a Robert Gordon, quien realizaba estudios sobre el uso de los hongos en diferentes culturas desde 1927. María Sabina En 1952, el banquero y micólogo amateur estadounidense Robert Gordon Wasson encontró un recorte de prensa de un reportaje de Robert Graves en el periódico Siva en Nueva York, sobre el uso de unos hongos en México. Según la descripción de los frailes que llegaron durante la conquista de México, estos hongos se ingerían durante un culto. Esto interesó a Robert Gordon, quien realizaba estudios sobre el uso de los hongos en diferentes culturas desde 1927. En 1955, en compañía de su esposa Valentina Pavlovna, realizó un viaje a la Sierra Mazateca, donde luego de varias negociaciones, es recibido por María Sabina, quien realiza con ellos una vigilia nocturna enseñándoles parte del uso y proporcionándoles muestras de los hongos. Durante varios días grabaron pláticas en cintas magnetofónicas, las cuales fueron transcritas a un sistema fonético de escritura y traducidas al español e inglés. Tomaron fotografías de las ceremonias con luces estroboscópicas. El 13 de mayo de 1957, la revista Life publicó un extenso artículo ilustrado de Robert Gordon en el cual describía las veladas con hongos con María Sabina. Esto dio lugar a que un gran número de personas se aventurara a las regiones montañosas boscosas de México para descubrir por sí mismos las setas con poderes visionarios. María Sabina 15 años después, en 1968, Robert Gordon Wasson publicó el libro El hongo maravilloso, Teononácatl, Nicolatría en Mesoamérica, donde expone al público estadounidense el ritual y el uso de los niños en la cultura mazateca. Como el pivote del libro era María Sabina, ésta recibió una fenomenal publicidad en la época de apogeo de la cultura hippie estadounidense, que, entre otras cosas, se caracterizaba por el uso de sustancias alucinógenas. Este libro marca un vuelco en la vida de María Sabina, quien empieza a recibir la visita de personas ajenas a su comunidad, tanto de mexicanos como extranjeros, muchos de los cuales viajan en búsqueda de una experiencia psicodélica con los hongos y algunos otros como parte de un trabajo de investigación. Esto proporcionó, en parte, una cierta estabilidad económica a María Sabina, pero fue acusada por miembros de su comunidad de lucrar con la cultura de su pueblo. Además, el mal uso de sus congitos por parte de muchos de sus visitantes la llevó a considerar como un error el darlos a conocer a los extranjeros, ya que solamente buscaban diversión. Por último, ella decía que la fuerza de los niños santos, como llamaba a los hongos, había disminuido, ya que se les había tomado literalmente como un juego y ella sería la que pagaría, pues ella se quedó con todas las enfermedades que curó y fue el costo por su don. María Sabina murió en 1985 en una condición económica de pobreza, ya que no tenía ningún sistema de cobro establecido por sus servicios, solo recibía de sus pacientes lo que estos querían darle. María Sabina Hay un mundo más allá del nuestro, un mundo que está lejos, también cercano e invisible. Ahí es donde vive Dios, donde vive el muerto y los santos, un mundo donde todo ha pasado ya y se sabe todo. Ese mundo habla, tiene un idioma propio, yo informo lo que dice. El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Allí están los hongos sagrados, que hablan en cierto modo, que puedo entender. Les pregunto y me contestan. Cuando vuelvo del viaje que he tomado con ellos, digo lo que me han dicho y lo que me han mostrado. María Sabina Esto fue Mujeres Históricas, cápsulas radiofónicas para el empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres, por supuesto, de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD. Amigas y amigos por la igualdad de géneros, gracias por su preferencia. Sigan escuchando Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género. Agréguenos a sus contactos en Facebook y en Twitter, escríbanme su opinión y platíquenme si les están sirviendo estas cápsulas radiofónicas como una herramienta para tu empoderamiento y el fortalecimiento de tu liderazgo político. Recuerda, la web 2.0 es interacción. ¡Hasta la próxima! Empodérate Mujer Conoce tus derechos y vive una vida libre sin violencia ni discriminación. Emodérate Mujer Conoce tus derechos